El ex presidente peruano Alan García es operado de urgencia por una herida de bala en la cabeza, tras dispararse en su vivienda momentos antes de ser detenido este miércoles por la policía judicial en un caso vinculado al escándalo de Odebrecht. El hospital indicó que García, de 69 años, tiene una herida de bala en la cabeza y está siendo operado. En noviembre de 2018, García había solicitado asilo en la Embajada Uruguaya, alegando ser víctima de una persecución política después de que la justicia peruana le prohibiera salir del país, pero Montevideo rechazó su pedido.